¿Dónde nació en Genaro López ese interés de ser un dirigente, en este caso sindical? Bienvenido. Por allá por la década del 70 yo llegué a Panamá y me vinculé para el sector de la construcción. Una vez estando en la industria de la construcción, suren muchas inquietudes porque había muchas violaciones por parte de los patrones. En realidad no había ningún cumplimiento con lo que establecían las normas en todos los aspectos laborales y en temas de seguridad y salud. Por 20 años dirigió el sindicato de trabajadores más grande del país y luego de 10 periodos al frente de esa agrupación, ahora inicia un nuevo reto, la conformación de un partido político. ¿Logrará la clase trabajadora consolidar un nuevo partido? ¿Cuál es la estrategia que utilizará para abrirse paso para el 2014? ¿Revelarán públicamente su ideología? Hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, el dirigente sindical Genaro López nos abrió las puertas de su hogar y nos acompaña en cara a cara. Entonces, Genaro, gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Vamos a comenzar por aquí. ¿Qué hacía Genaro? ¿Cuál era su labor dentro de la construcción cuando inició? Bueno, como todos los trabajadores, por lo menos un alto porcentaje que entra como ayudante general, porque en la construcción casi la regla general es que tú te haces empíricamente. O sea, ¿verdad? En la práctica tú vas aprendiendo oficios y te van calificando de acuerdo a los conocimientos que tengas, pero como ayudante general empiezas. ¿Cuándo se da cuenta, Genaro López, de la fuerza? Porque tenemos que decirlo así, Suntrax en nuestro país se ha convertido en un sindicato muy fuerte a través de los años. Pero Suntrax tuvo un periodo muy difícil, que fue en la década del 80, a finales del 80, por la dirigencia que estaba vinculada a los militares. No era el querer de los trabajadores. En esa década se creó el movimiento democratizador del Suntra, al cual yo lo presidía. No es hasta 1990, después de la invasión, cuando nosotros asumimos la secretaría general y le comenzamos a dar una independencia al sindicato. Cuando hablamos de independencia, lo que creemos es independiente de la patronal, independiente de los partidos políticos tradicionales, porque no responden a los intereses de los trabajadores. Y eso va dando una gran credibilidad entre los trabajadores, ¿verdad? A tal grado que el sindicato ha crecido en todos los aspectos. O sea, la década del 90 hacia acá, si se va a hablar del movimiento social en Panamá, lógicamente hay que consultar a Suntra, ¿verdad? Los trabajadores, producto de esa posición firme que se ha tenido. Y toda la dirigencia, porque yo era el secretario general desde el 90 hasta reciente. Se han tenido posiciones muy firmes, muy difíciles, pero posiciones que responden a los intereses de los trabajadores. Nosotros, don Genero, lo hemos entrevistado a lo largo de todos estos años, definitivamente. Pero tenemos que preguntar esto, ¿qué se hace para un dirigente estar tantos años, tantos, porque usted tuvo muchísimos periodos, como secretario del Suntra. ¿Cuál es el secreto, si se le puede llamar, de alguna manera? Bueno, el secreto es estar dentro de los problemas de los trabajadores, o sea, atender los problemas de los trabajadores. En Suntra, quizás en estos últimos años yo me he retirado un poco de los trabajadores, ¿verdad? Por otra serie de compromisos. Pero la fuerza o la credibilidad de los dirigentes es discutir con los trabajadores sus problemas, tratarles de resolver sus problemas fundamentales, ¿verdad? Y yo creo que esa es la clave del secreto. La discusión constante, la reunión es periódica con los obreros, ¿verdad? En los centros de trabajo, en el sindicato, las estructuras del sindicato que se reúnen, las asambleas generales, los consejos nacionales, los consejos regionales y la junta directiva. Entremos en materia. Ya el Suntra, que está hablando del Frente Amplio por la Democracia. Siempre el tema de los partidos políticos, ustedes los han rechazado. Y usted mismo lo ha dicho, partidos políticos tradicionales. Sin embargo, se crea ya una agrupación política con miras a participar de las próximas elecciones. En este caso particular, ¿quién sería el candidato presidencial de esta agrupación? ¿Genero López o sería el doctor Juan Jovanes? Bueno, mire, primero que nada, pues, yo creo que hay una decepción de los trabajadores. Si alguien ha contribuido para que se vayan rotando los espacios, ya sea lo que era el anulfismo, lo que era el PRD en las presidencias, es producto de los enfrentamientos que tenía Suntra con los diferentes gobiernos en su momento determinado. Ese descontento lo venían canalizando esos partidos políticos. Producto de la última situación que se dio, la gente ya no confía ni en el PRD ni en el anulfismo. Pensaron un cambio, aunque la posición de Suntra era que no se votara por nadie, que se votara en blanco, la gente votó por Ricardo Martinelli pensando que era una alternativa. Nosotros advertimos eso, no es una alternativa, es un empresario, responde a sus intereses y eso es lo que está demostrando en la práctica. Cuando nosotros hablamos con los trabajadores y planteamos el problema, porque después que Martinelli gana, comienza la persecución, los obreros dicen, bueno, nosotros votamos por Martinelli porque no teníamos alternativa. ¿Cuándo nosotros vamos a crear nuestra alternativa? Y es un tema que se comienza desde ese momento a discutir con los trabajadores y por eso se crea el Frente Amplio por la Democracia, que aspira a participar en el 2014. Ya cumplimos con el primer proceso de presentar la documentación. Estamos en estos momentos que el Tribunal Electoral dé la resolución del Partido de Información para comenzar a inscribir, creemos que debemos inscribir el partido en este año y el candidato tiene que ser discutido. A nivel del Frente Amplio por la Democracia, ¿quién puede ser el candidato votable? Se dice que mi persona, hemos manifestado, yo nunca he planteado que yo quiero ser el candidato, si las organizaciones deciden que yo sea el candidato, pues con mucho gusto asumiré esa responsabilidad. Y yo creo que hay un buen ambiente, hay un buen ambiente a nivel de las organizaciones, pero el profesor Jované hasta estos momentos no es parte del esfuerzo del Frente Amplio por la Democracia. Ellos trataron de constituir un partido, no lograron cumplir con los requisitos y el partido ha sido anulado por el Tribunal Electoral. Yo no sé si van a insistir en inscribirlo. Habrá en el futuro que hacer una discusión con este esfuerzo que ellos estuvieron haciendo para ver si puede haber acuerdos, pero por ahora él no es parte del Frente Amplio por la Democracia. Pero muy en el fondo, Genaro López, ¿le gustaría ser presidente de la República de este país? Bueno, miren, si usted me pregunta a mí, yo digo que los trabajadores tenemos que administrar el Estado para resolver las grandes necesidades. Puedo ser yo el candidato o puede ser cualquier otro compañero que responda a la plataforma de gobierno o al plan de gobierno que en estos momentos ha constituido el Frente Amplio por la Democracia y que presentó al Tribunal Electoral. Porque los gobiernos no es de una sola persona, es de un equipo, ¿verdad? El presidente influye mucho más en un sistema nuestro como el presidencial, pero lógicamente que si nosotros llegamos a ese puesto, vamos a tratar de resolver las grandes necesidades que tiene esta población. Eso tiene que entenderse, ¿verdad? Y es una cuestión bien sencilla que la población tiene que comprender. O sea, este pueblo la mayoría es pobre, son trabajadores. Los trabajadores tienen que votar por los trabajadores, ¿verdad? Los trabajadores no pueden votar por intereses contrarios porque están equivocados. Y eso lo ha demostrado los diferentes gobiernos cuando votaron con Toro Valladares, cuando votaron con Mireya, cuando votaron con Martinelli. O sea, hay que buscar un candidato de los trabajadores que respondan al plan de gobierno que tengan, en este caso, los trabajadores. Si yo le pregunto a usted directamente, ¿cuál es la ideología del Zuntrac? Usted me podría responder esa pregunta en una sola palabra, o de derecha o de izquierda, o estamos en el medio. ¿Cuál sería la respuesta? Porque nunca se ha hecho abiertamente. Primero que nada, Zuntrac está compuesto por diferentes trabajadores con diferentes posiciones políticas. Su dirección es una orientación de tendencia de resolver las necesidades de la mayoría. Si usted me pregunta a mí, yo creo que se ajusta más al socialismo. En un país como el nuestro, que es muy capitalista y con este interés de querer llevar un partido político y, por supuesto, al final del camino a la presidencia de la República, ¿usted cree que habría cabida realmente en nuestro país? Sí, pero es que el partido político, el Frente Ámbulo por la Democracia no es de Zuntra, es un conjunto de organizaciones que son parte. Ahí hay indígenas, hay campesinos, hay trabajadores, hay profesionales. Pero van con una ideología socialista. Hay estudiantes de manera tal que nosotros tenemos que comprender eso. Y, lógicamente, si nosotros administramos, llegamos a ganar las elecciones en el 2014, como pensamos, tenemos que entender que vivimos en un país capitalista, y sabemos cuáles son las reglas. O sea, eso hay que entenderlo, ¿verdad? Pero es un partido pluralista, o sea, compuesto por diferentes pensamientos, que, lógicamente, eso se va a repetar, y hay que buscar un consenso entre todo lo que componen este esfuerzo del Frente Ámbulo por la Democracia. Pero hay cabida en Panamá. ¿Usted qué piensa? Yo creo que sí. Hay avances que se han dado en todo bien. Te podemos poner ejemplo lo del sur, lo que se ha dado últimamente con El Salvador también, porque la sociedad está buscando cómo resuelve su necesidad. Señor General, ¿ustedes han recibido apoyo económico de Cuba y Venezuela? Nunca hemos recibido. Se nos acusa de que nosotros recibimos apoyo. Suntra, su funcionamiento es de la cota sindical que aportan los trabajadores, ¿verdad? Pero nosotros nunca hemos recibido apoyo ni de Cuba ni de Venezuela. Ni un solo centavo. De eso, ustedes pueden estar seguros. Ni de narcotráfico, como se nos dijo el legislador Bush del PRD, en un momento dijo que nosotros recibimos dinero. Está acusado por eso, está demandado, y él tendrá que responder porque él no va a poder probar eso porque eso es falso. ¿A cuándo asciende el recurso económico de Suntra y por qué nunca se ha querido decir abiertamente a la población panameña qué se hace con ese dinero, en qué se invierte, en qué se gasta? Esta es una pregunta como que está muy... Ahí usted sabe, ¿no? Nunca se ha abierto las puertas a este tema realmente. Y ha sido motivo de cuestionamientos incluso. Sí, pero mire que fíjense que Suntra se reúne en sus estructuras, da su informe en Asamblea General de cuánto tienen en los bancos, cuántos son sus recursos, pero no toda la plata que entra en Suntra se queda en Suntra porque Suntra tiene cerca de 90 funcionarios, trabajadores que atienden problemas de los obreros. Papel que debe jugar el gobierno y que no lo hace, lo hace Suntra, ¿verdad? Tiene sesionales en Boca del Toro, propias para atender los problemas con infraestructura, personal, carro, internet, computadora, todo lo que se necesita. En Chiriquí, en Santiago, en Cocle, Chorrera, Colón y Panamá. O sea, es una infraestructura sumamente grande que tiene y que se atiende con el recurso que aportan los trabajadores. Y lógicamente que Suntra tiene que rendir su informe a la Asamblea General, que lo hace periódicamente. ¿Verdad? Nosotros no tenemos que decirle a la opinión pública cuánto tiene, yo quisiera saber, bueno, cuánto tiene el Toro, cuánto tiene Martinelli, ¿verdad? Pero eso no se dice, no se... Aquí nunca se le pregunta cuánto tiene la Cámara Panameña de la construcción en recursos, cuánto tiene la Cámara de Comercio en recursos, cómo administran ellos. Pero sí, pregunta con Suntra. Suntra, y cuestionan que Suntra tiene recursos. Pero eso no es malo que Suntra tenga recursos, porque eso es bueno, es el aporte de los trabajadores y es para atender los problemas de los trabajadores. Programas que tiene el Suntra que son significativos económicamente y que se atiende con los recursos de los trabajadores. Don Genaro, y esta situación o molestia que presentaban en otras ocasiones, ahora no lo he escuchado mucho, de que apenas entraban a ser trabajadores del Suntra, obligatoriamente les sacaban esta cuota. ¿Esto cómo se ha sanado? ¿Esto se ha sanado o todavía sigue siendo así? Lo que pasa es que la mayoría de las empresas constructoras tienen acuerdo con Suntra de convención colectiva. Si usted mañana entra a una empresa a trabajar que tiene acuerdo con el sindicato, le van a hacer descuento de la cuota sindical, aunque no sea miembro, pero usted se beneficia del convenio colectivo. Tendrá salario igual que, de acuerdo a su clasificación, si es un ayudante general, aunque sea mujer, usted va a ganar el salario de ayudante, aunque usted no la pueda cargar un saco de cemento, pero va a tener el mismo salario, porque esas son las reglas. Se va a beneficiar con la póliza colectiva de vida, con el 15% de altura, con la profundidad, con la cláusula de mortoria, con el refrigerio, con los viáticos, se beneficia de todo, ¿verdad? Aunque no sea miembro. No quiero ser insistente con esto, uno me tiene que decir específicamente cuánto, pero entonces, ¿dentro del Suntra hay miles o millones? Hablando de su recurso económico, no me diga cuánto, ¿hay miles o millones? Sí, el sindicato tiene buenos recursos, sí tiene recursos, pero tiene unos gastos sumamente altos, también producto de la infraestructura que tiene, y ese es un tema que se está discutiendo y el gobierno sabe, el gobierno sabe cuánto tiene Suntra, porque ellos son miembros de la junta directiva de los bancos, y los dineros del sindicato están en los bancos, ellos saben perfectamente. Cuando estaba el ingeniero René Vivo, que era del Banco General, a veces decía, nosotros sabemos cuánto tiene, y yo digo, ¿usted por qué sabe cuánto tiene? Bueno, porque era de la directiva, ¿verdad? Pero ellos saben perfectamente, pues, cómo se mueven los recursos del Suntra, porque tiene además ahí, seguimiento a todas las actividades del Suntra. Hay seguimiento, no solamente con los pinchazos de teléfono, que lo hizo, se confirmó ahora con Wikileaks, ¿verdad? Que lo hizo en este caso Martín Torrijos, que debe de investigarse, y debe de sancionarse, si se comprueba que es cierto, porque nosotros lo denunciamos, pero también hay que investigar a Martinelli, porque lo hacen todos los gobiernos. ¿Se le pincha en el teléfono? Claro, el teléfono nuestro está pinchado, nosotros tenemos seguridad de eso. Y además, En este gobierno. Y además investigan las cuentas, porque nosotros tenemos muchos amigos, o sea, no solamente de los trabajadores, sino del sector patronal, que nos respetan y que los respetamos, porque no es que nosotros le tenemos rabia a los empresarios, no, dentro de los empresarios hay gente muy seria, muy honesta, muy capaz, que conversan objetivamente, entienden la realidad, ¿verdad? Y se nos informan, y se nos informan de todo lo que es, el gobierno trata de hacer en este caso, para destruir en este caso a Suntra. ¿En este gobierno también pinchan teléfonos? En este gobierno, pinchan teléfonos, claro, los teléfonos nuestros están pinchados. ¿Y ustedes han presentado alguna denuncia en torno a esto? No hemos presentado denuncias, pero sí hemos hecho denuncias así públicas, sin cumplir con el procedimiento legal que se haga en las investigaciones. Suntra, como que durante esta gestión ha bajado un poco la guardia, hablo de protestas, de algunas clases de marchas en la calle y todo aquello. ¿Esto tiene que ver algo con la estrategia que puedan estar ustedes desarrollando a fin de tener o conformar un partido político, don Genaro? No, Suntra no ha bajado la guardia. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos las acciones de masa, estamos exigiendo un aumento general de salario. Eso es importante, un aumento general de salario. ¿Por qué? Porque desde 1983 no se da aumento general de salario. ¿Tienen una propuesta ya básica? ¿De cuánto están pidiendo ese aumento? Lo que se revisa es... Sí, nosotros lo planteamos, 20% de aumento al salario general. Cuando se da aumento general de salario, lo reciben todos los que están laburando. El que entra después entra con el salario mínimo. Pero además hay que discutir ya que a propósito el gobierno está citando para el día 6 de junio a la comisión de salario mínimo y lógicamente tiene que haber una propuesta de cuánto debe ser el mínimo. Sin temor a equivocarme debe estar arriba o muy cerca de los mil dólares que debe ser el salario mínimo para que un trabajador pueda resolver su necesidad en base a lo que establecen los organismos que tienen que ver en materia de salario mínimo. ¿Mil dólares? Por lo menos. Por ahí debe estar cerca, redondeando. Habría que hacer el estudio. ¿Por qué? Porque eso tiene su metodología. Según la Contraloría debe ser el doble del costo de la canasta familiar, según la Contraloría del salario. De manera tal que si el costo de la canasta familiar está en 400 dólares, debe ser 800. La metodología de la Contraloría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el obrero no solamente come, tiene gasto de luz, de casa, de transporte. Pero hay otra metodología que dice que el obrero en alimento se gasta el 30%. Entonces hay que ver cuánto cuesta la canasta de alimento. Don Genaro, ¿ustedes han planteado o tienen alguna propuesta específica en torno a esta alza del costo de la vida? Porque tenemos que decirlo que en todos los sentidos hay... Siempre a veces se ve que es un track, le dicen no a todo, frenar eso, le dicen no a todo. Pero ¿dónde está la propuesta? ¿Hay una propuesta firme que ustedes ya tienen en torno a cómo solucionar este problema? En materia de salario mínimo hay que hacer los estudios, pero como le dije anteriormente, siempre se presenta cuando nosotros, que en esta oportunidad vamos a ser miembro de la Comisión de Salario Mínimo, porque la última no fuimos porque no éramos de Corato, pero ahora a raíz de las modificaciones ya tenemos que ser parte de la Comisión de Salario Mínimo, hay que hacer un estudio para presentar cuánto debe ser el salario mínimo que deben aspirar los obreros. Oiga, ya finalizo con esta pregunta de los gobiernos democráticos que nosotros hemos tenido, las administraciones gubernamentales. ¿Cuál considera usted que ha sido la más difícil? Hablo de los presidentes que han estado al frente, contando incluso el actual. Mire, ese tema de la democracia a nosotros nos gusta, porque aquí no existe democracia. Porque para ellos la democracia es cada cinco años ir a elegir el verdugo que va a imponer sanciones contra la población. Que aumenta los precios de los artículos de primera necesidad, que hacen leyes que lo benefician a ellos, que no resuelven las necesidades de la población. Si usted me pregunta, nosotros hemos sido perseguidos por todos los gobiernos, por todos los gobiernos, desde el 90 para casi equivocados. Sin excepciones. Sin excepciones. Pero el más perseguidor ha sido este. Ha sido este. Su política de persecución contra el movimiento. Hay una política de persecución contra el movimiento sindical desde que el gobierno tomó un modo oposición. La ministra de trabajo, nosotros desde hace tiempo hemos planteado que hay que quitarla. ¿Por qué? Porque usted en el ministerio de trabajo tiene que tener una persona centralizada, saber que atiende relaciones obrero patronal, que hay dos intereses. O sea, usted no puede estar hacia un lado, pero todo el mundo sabe que la ministra está parcializada con el sector patronal. Es más, ni los patrones la quieren. Entonces, yo no sé cómo el gobierno la tiene como ministra de trabajo cuando está afectando el gobierno. Deben haber sus intereses ahí, lógicamente, ¿verdad? Y eso es sumamente grave. Entonces, no hay una política laboral coherente con las necesidades de la población. Porque los trabajadores se organizan porque tienen problemas, porque los patrones no lo cumplen. Bueno, don Genaro, queremos agradecerle definitivamente la oportunidad que nos ha brindado, sobre todo el abrir las puertas de su hogar. Hoy, 1 de mayo, un día muy importante. Y bueno, nos damos cuenta que hay muchas cosas por las cuales luchar todavía. Y me imagino que ese es el pensamiento de todo trabajador. Pero bueno, en este día tan especial, nos ha gustado compartir con usted este momento también. Yo también quiero agradecer la oportunidad de poderme expresar, pues, mediante este programa, a la población panameña. Mandarle un saludo a todos los trabajadores panameños en el 1 de mayo. Bueno, muchísimas gracias, don Genaro. Esto ha sido cara a cara. Y también un saludo muy, muy especial a todo aquel panameño. Y también, por qué no decirlo, extranjero que vive en nuestro país, que día a día se levanta muy temprano y trata de hacer lo mejor por el desarrollo de esta nación. Esto ha sido cara a cara.